¡Ce partí! Bienvenidos una vez más a los video tutoriales Editronics En esta ocasión les traigo a indicar un transmisor de video El cual usted lo puede encontrar en cualquier página de internet relacionada a comunicaciones O simplemente buscando imágenes de transmisores de video en Google Bueno, les voy a explicar el funcionamiento del transmisor Tenemos la etapa de entrada de video y la etapa de audio La etapa de audio se encuentra modulada por un pequeño transformador Que es el transformador de frecuencia intermedia de bobina o de color rojo Que son las bobinas que venían en los televisores antiguos o en los radios La parte de video se encarga en este bloque que está en la parte de abajo Dependiendo si nosotros vamos a transmitir en UHF o BHF El fabricante o el diseñador de este circuito ha dado estas especificaciones o recomendaciones Yo he acatado cada una de ellas y el transmisor está funcionando en un alcance de 10 metros En esta parte se encarga la parte de modulación Luego sube la señal y junto con la señal de audio son transmitidas o se encargan de excitar la parte de salida de este transistor Como la frecuencia de video estamos hablando de superiores a 100 MHz Y la frecuencia de sonido que es FM estamos hablando del rango de los 94 MHz Son frecuencias que salen a un solo transistor y luego excitan la parte de salida de la antena Ahora si pasemos a mirar su funcionamiento En este momento yo tengo conectado una película en esta grabadora que reproduce BCD Se conecta a nuestro transmisor Tengo las dos bananas Tengo el circuito de alimentación que es un circuito que genera 12 voltios Tengo una antena que es la que se está encargando de hacer la transmisión Y aquí tengo mi televisor En este momento estoy transmitiendo la película Madagascar Los manchones que podemos ver en la imagen no son generados directamente por nuestra película Recordemos que cada vez que usted hace una grabación con una cámara Lo que estamos mirando son los rasters, tanto horizontales, verticales o el barrido Y por eso vemos franjas de color negro Bueno, para demostrarles que no se encuentra conectado nada Tengo mi televisor Y voy a cambiar el canal Como vivo en Colombia Miren, aquí tenemos el canal de Caracol Aquí tengo el canal de RCN Y aquí estoy transmitiendo mi película Voy a bajar el televisor a otra parte Miren, solamente existe el cable de alimentación Y nuestra película Se sigue mirando Lo único que podemos ver aquí es un cable o una extensión La cual yo la he conectado Para hacer una lejanía Recordemos El alcance de este transmisor es de 10 metros Para corroborar que este transmisor si está funcionando Voy a desconectar Voy a apagar la fuente Y la película se tiene que ir Se perdió por completo No tengo el ledo encendido Significa que no está transmitiendo Ahora vuelvo a encender nuestro dispositivo Y la película Vuelve a aparecer Para demostrarles que efectivamente este circuito si funciona Y muy bien Apagaré la fuente Y conectaré estos conectores en la parte posterior de mi televisor Voy a volver a prender el dispositivo Lo único que hace es parpadear Pero como no tiene una señal excitante O sea una señal de video No está transmitiendo Si yo apago la fuente Se vuelve lluvioso Ahora Estas bananas las voy a conectar En la parte posterior de mi televisor Giro el televisor Aquí podemos ver la película que estoy transmitiendo Desde el VCD o DVD Recordemos el alcance Usted lo puede superar Siempre y cuando utilice los materiales O la tapa de oscilación externa Puede hacer un transistor de mayor potencia Aquí podemos ver nuestro transmisor En una bacalita universal La mantiene esa bacalita universal Porque primero necesitaba ensayar Si el circuito realmente funcionaba O no funcionaba Solamente hacen falta unos pequeños ajustes En la parte de sonido Para lograr un sonido óptimo En este momento Tengo deshabilitada la parte de sonido Solamente deshabilitada la parte de video Complementando la parte del video tutorial De transmisor de video Aquí tengo Un celular Que sintoniza Canales Un celular SIM Y aquí podemos ver la imagen a color Y aquí está nuestro transmisor Nos podemos alejar Y se sigue transmitiendo Madagascar Es la misma película Que nuestro televisor Está recibiendo Nuevamente Lo vuelvo a mover Y nuestra película Se sigue transmitiendo Y acá podemos verlo En el otro televisor View Tutoriales Editronics Transmisor de video Hasta una próxima oportunidad ¡Plus buscando Kira Peno de reporte! Es elepidada ¡Sóểige bra company! ¡Sólo satisfecjado! ¡Sólo comón! El perigo NATO